Música Mi nombre es María Monge, me dedico a la agroalimentación. Tengo un cultivo de setas y taques en el bosque de forma sostenible y ecológica y aparte tengo un obrador donde hago conservas y pasta fresca artesanal. Nosotros venimos de Madrid, no somos de aquí, de Asturias. Nosotros terminamos muy cansados de vivir en la ciudad, queríamos tener familia y tenerla en el mundo rural y entonces pensamos en qué podíamos hacer en Asturias que no estuviera ya muy hecho. Lo más difícil es quizás el asentarnos con el proyecto para dar el proyecto a conocer y tener una estabilidad. Cualquier idea se puede llevar a cabo y que aunque se van a poner trabas en el camino que al final con empeño y ganas sale adelante. Es importante que te marques una meta y que no tiene que ser en líneas rectas. Puedes dar mil vueltas, coger ventanas, cerrar puertas pero tener siempre la meta y no tener miedo y así es como se consiguen las cosas, tanto en la ciudad como aquí en el mundo rural.